Si no me la das, me tiro. Me tiro por la ventana. Ana, tranquila, espérate. Espérate, por favor. Mira, te lo voy a dar. No te haces, no te haces. Cálmate, no hagas tonterías, Analia, por favor. ¡Analia! ¡Te lo voy a dar, Analia! Espérate, por favor, espérate, por favor. Te lo voy a dar. Yo soy capaz de hacer todo. ¿Me lo vas a dar? Te lo voy a dar, Ana. Tranquila. ¡Yo soy capaz de hacer! ¡Analia! ¡Alta! ¡No! ¿Qué pasó? Mira a quién quiere ver a su mamá. Ay, mi bebé. Ay, déjame cargar algo. Primero termina de comer. Primero termina de comer, Analia. ¿Cómo te sientes? Pues ya mejor. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. Déjame cargarlo, por favor, ¿sí? A ver. Ay, ya. ¿Qué es? ¿Qué le pasa? Pues... ¿No quiere estar conmigo? Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que todavía no sabe bien si tú eres su mamá, pero... Pero te va a reconocer, va a saber, dale tiempo. Shh, shh, shh. Básale. Oye, ¿de verdad te quieres quedar aquí sola? No, no me voy a quedar sola. Bruno se va a quedar conmigo. Ay, Ana, apenas puedes contigo. No creo que puedas con el bebé. Mi niño tiene que estar conmigo. Ni siquiera te reconoce, Analia. Si se queda contigo, menos. Mira, te lo voy a traer, pero después. Primero tienes que recuperarte. Un bebé necesita demasiada atención y tú estás con las muletas. No vas a... No vas a poder darle la atención que requiere. Tienes razón. Mira, cualquier cosa que necesites... Sí, gracias. Gracias. ¿Por qué no me hablaste? ¿Habiera ido yo? Me desespero, Laura. No me siento bien. Me siento muy sola. Guillermo otra vez me dejó. Espero que regrese pronto. Es que... Es que pasó algo, Ana. ¿Qué? Mira, el niño está bien aquí ahorita. Te vas a arrepentir por esto, me oíste. Te vas a arrepentir. Ana, es que no... Gracias. Todo esto... ¿Por qué a mí me... Estoy sola. Sería una tonta si... Volviera a jugar con su vida de esa manera. Analia. Analia. ¿Qué hiciste? Mi bebé. Ven, chiquito, ven con tu mami. ¿Qué hiciste? Vení a darte a tu hijo. ¡Quieres quedarte con mi hijo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oyeme! ¡Toma mi hijo! ¡Ladrona! 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 Adiós.